Buenos días compañeros y compañeras afiliados al SUNED, me encuentro en la oficina del doctor Tomás Fajardo Hernández para que nos informe de última hora, hoy 17 de septiembre del 2018, sobre el proceso de los fondos privados, la demanda que él lleva a nivel nacional y cuál es la última noticia que hay al respecto. Sí, buenos días. El proceso de pensiones, en donde le mandamos con pensiones, fue trasladado a la ciudad de Bogotá en cuanto a su prueba pericial. El perito anterior, que venía ya muy adelantado en su trabajo, solicitó reiteradamente los extractos que la sociedad administradora de fondos de pensiones, de colpensiones debe tener de cada uno de sus clientes, de cada uno de los afiliados, solicitó los extractos y colpensiones de una manera hábil y sesgada, evidentemente, contrario a la ley, manifestó que ella no tenía los extractos, cosa que es incorrecta porque nosotros, o mejor, la perito no le estaba pidiendo los extractos a colpensiones, sino que colpensiones le aportara los extractos de los afiliados. Los extractos no los tiene colpensiones, los tiene la sociedad administradora, que es la que mueve esos capitales. Entonces, con base en eso, entonces, la juez de ese momento consideró que debía cambiar de perito. Y entonces le pareció mejor nombrar a la Universidad Nacional de Bogotá, una institución muy respetable, pero que no conocen el tema. Me pude dar cuenta porque estuve allá, o he estado allá varias oportunidades, incluso me invitaron a dictar una conferencia de eso, no lo conocían. Y entonces lo enviaron allá, solicitaron que se nombrara un grupo interdisciplinario, y lo enviaron a la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho, inicialmente, devolvió el paquete que le envió el despacho, y lo devolvió porque no le fijaron los honorarios que va a percibir por ese trabajo. Acto seguido, entonces, el nuevo juez, porque cambiaron nuevamente de juez, el nuevo juez, recién llegado, entonces, profirió un auto, notificando de esa situación y señalando que iba a proceder a fijar los honorarios, que nos indicó los términos con que contábamos, tanto los peritos como el suscrito, para aportar el costo de la prueba. Auto que fue recurrido por nosotros, es un auto interlocutorio, y entonces, procedimos a hacer el recurso de reposición y en subsidios de apelación, porque consideramos, en primer lugar, que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional no puede ser la que continúe la etapa probatoria, el peritaje que se estaba realizando, porque la jurisprudencia es muy clara cuando señala que las pruebas periciales no pueden ser asignadas a abogados, y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, yo creo que ahí es abogados, entonces, eso estaría en contravía. En segundo lugar, pues la prueba fue decretada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca para que la practicara un contador. Si la prueba fue decretada para que la practicara un contador, eso indica que es esa especialidad profesional la que requiere este tipo de prueba para obtener la verdad procesal, sea a favor o sea en contra, que es el profesional de la contaduría pública el que puede determinar a ciencia cierta si las comisiones de administración están bien o mal liquidadas. En este caso, al nombrar a la Facultad de Derecho, donde no hay sino abogados, entonces, se estaría cambiando el sentido de la prueba, porque no es lo mismo la prueba practicada por un abogado que la misma prueba practicada por un contador. Eso cambiaría la naturaleza, la esencia de la prueba, y eso, entre otras cosas, es una causal de nulidad del autointerlocutorio. También manifestamos allí que se estaba violando un principio de la ley 472 del 98, que rige las acciones de grupo, que es el principio de economía, porque la prueba la decretaron para que la practicara un profesional de la contaduría, y el despacho pidió un grupo interdisciplinario de peritos, y cada uno va a cobrar, y entonces, mis poberdantes, la pretensión se va a ver afectada económicamente porque van a aumentar los costos, sin contar que al aperito le fueron pagados la totalidad de los honorarios. Entonces, viola el principio de economía que, entre otras cosas, manifiesta la ley donde se encuentra consagrado el principio de economía, que las normas que rigen este tipo de acciones son las del Código de Procedimiento Civil, en cuanto no esté escrito en la ley 472. En ese momento, pues, era el único Código de Procedimiento en que se apoyaba, razón por la cual esa es la norma que rige el procedimiento que no esté establecido en la ley 472. Y el Código de Procedimiento Civil claramente manifiesta que en las pruebas periciales es un solo perito. En ese orden de ideas, bajo esos argumentos, entablamos el recurso de reposición en subsidios de apelación, y estamos esperando que manifieste el despacho. Doctor Tomás Magardo, sobre este tema, es que a nivel nacional hay mucha gente que constantemente mantiene preocupando sobre cómo va el proceso. La pregunta sería, ¿el proceso está estancado? ¿Si existe la posibilidad de que den resultados positivos a favor de los demandantes? O sea, ¿eso sería bueno como claridad para todas las personas que nos están viendo? Bueno, pues, yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Si el proceso le decretan una prueba hace como tres meses, y lo devolvieron de Bogotá completico, porque la remisión no incluía el valor de los honorarios del grupo interdisciplinario, pues quiere decir que el proceso para nosotros no se ha movido. No quiere decir que no haya habido movimientos internos. Es que la gente no entiende, esto no es fácil. Es decir, la gente no entiende que este proceso no es mío. Yo no soy el dueño del proceso. Yo lo que hago es valorar la existencia de un derecho, plantearles a todos que es posible demandarlo, que creo en eso, explicarles y demandar. Pero yo no demando ante nadie diferente que ante el mismo Estado, donde hay unos jueces que son los que determinan si va, si viene, si no va, si lo paran, si no lo paran. ¿Qué me toca a mí? Recurrir. Eso es lo que yo hago, ese es mi trabajo. Entonces, no es que el proceso esté quieto. El proceso sí se mueve, pero se mueve en torno de un mismo círculo en este momento. En este momento. Algo así como un remolino. El agua está moviendo, pero está moviendo el círculo, no está corriendo. Aquí nosotros estamos en torno a una prueba debatiendo muchas cosas. La universidad dice, no me anunciaron cuánto voy a ganar. Yo digo, no, un momentico, eso está mal enviado. Además tiene otros errores. Que allí los tengo guardados y que me reservo decirlos porque yo no puedo decir todas mis cosas en público. Pero ahí estamos. Si hay posibilidades de ganarlo, hombre, yo creo en esto desde que empecé. Y créanlo, que si no hubiera posibilidades, no llevamos 15 años vivos. Créanlo que sí. Porque esta pelea es con los que mandan en este país. Porque no es con el fondo de pensiones, de colpensiones. La gente, por favor, que se ubique y aterrice en la demanda. Están cobrando, están solicitando el reembolso de la plata que le pagaron a una sociedad anónima para que les administre la plata que le dieron a colpensiones. Más tarde la que le dieron a un fondo privado. Pero, en este caso, en este momento, la que le dieron a colpensiones, entonces, una cosa es el aporte que usted hace y lo recibe colpensiones y otra cosa es cuando colpensiones se lo da a una sociedad administradora y esa le cobra a usted unos gastos de administración, los cuales digo yo, no, un momentico, eso está cobrándose en exceso. Conclusión, ¿qué tiene que ver colpensiones? Nada. Colpensiones no tiene nada que ver. Simplemente el dinero pasa por las manos de colpensiones. Colpensiones lo coloca en manos de las sociedades administradoras de los fondos de pensiones. Sí, eso es legal. ¿Cómo no? Es legal. y la plata que recauda colpensiones para esos gastos de administración, ¿qué la hace? Se le entrega a la sociedad administradora como pago. Y entonces, ¿quién cobra? La sociedad anónima administradora de la plata que usted le dio colpensiones. ¿Quién está cometiendo el error, llamémoslo así, objeto de la demanda? La sociedad administradora. ¿Quién debe entregar los extractos? La sociedad administradora. ¿Quién debe responder por esa plata? La sociedad administradora. Uno. Y toda la infraestructura de seguros y reaseguros que tiene el sistema, incluido el Tesoro Nacional, porque cuando los dineros que se aportan se extravían, de acuerdo a la ley, son considerados los dineros públicos. Muy bien, Tomás. Yo considero que esta explicación era necesaria para todos los que han entregado el poder, porque hay mucha confusión al respecto y usted ha sido claro al respecto. Sería bueno también, Heriberto, a las personas que están por fuera del proceso y quieren entrar. ¿Cómo entrarían? No, igual, de la misma forma y el mismo canal. A través de la organización, Heriberto tiene un pleno conocimiento de cuál es el manejo, hay que dar unos poderes, hay que consignar un dinero. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional lo mismo, es igual, eso no tiene ningún problema. Heriberto conoce cuál es el proceso y cuál es el procedimiento. Mientras, los fondos de pensiones, o mejor, mientras la demanda que hemos presentado siga sufriendo dilaciones, las puertas siguen abiertas. Ellos, yo se los puedo manifestar con confianza, esto jurídicamente no tiene salida para ellos. Han apelado hasta noticieros, han apelado a noticieros donde han colocado al director o mejor, al jurídico de colpensiones a decir mentiras y a decir una serie de cosas incoherentes que lo que demuestran es que ese señor poco sabe de esto con el único objetivo de desorientar. ¿Cuál ha sido la respuesta? Muy mala, la gente no les ha creído porque nosotros nos la hemos pasado por todo el país explicándole a las personas. nosotros hacemos conferencias, les decimos dónde está el error. Yo no he visto en ninguna parte donde yo he estado y yo he estado en toda Colombia en un gran número de universidades del país, una porque trabajo y otra porque no, pero que me convocan al tema. No he visto el primero que me escuche y me diga que no es así. entonces ellos por el contrario se han dedicado a veces a difamar entre otras cosas esta semana el jueves le entrego al señor de Colpensiones una serie de soportes sobre el tema para que aclare y si no nos vamos de tutela porque no, 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 no hay derecho a que el señor hable cosas que ni sabe ni tampoco son ciertas. decir Colpensiones que mucho cuidado que eso es una estafa cuando Colpensiones está en el proceso ¿cuál estafa? de manera de que es una estafa uno reclamar un derecho ante un juez estafa es cuando uno engaña a la gente y sin soporte de trabajo de ninguna naturaleza le 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 señala unas aspiraciones económicas que nunca va a cumplir pero cuando yo elaboro una demanda hago unas pretensiones presento la demanda que entre otras cosas la inadmitieron aquí en el tribunal y el consejo de estado tuvo que ordenar que la admitieran cuando hemos seguido un debate serio durante 15 años donde el señor que dice que es una estafa también forma parte a donde está el denuncio del señor de colpensiones pues primero no veo que hace el señor en el proceso porque cuando un proceso es una estafa pues ahí forman parte tanto el juzgado como el abogado entonces y el que fue a hacer ahí uno en una estafa no participa y el señor es parte dentro del proceso y más grave aún se presentaron solos al proceso entonces entonces yo creo que no aquí lo que hay es una demanda con unas pretensiones a los los cuales ellos no han podido desvirtuar y entonces están tratando de esos argumentos de realizarlo de todas maneras yo sobre ese tema estoy entregando el próximo jueves en Bogotá el documento vamos a ver que contesta el letrado y y si no continuamos porque vuelvo y les repito la ventaja nuestra es que estamos diciendo la verdad eso está soportado en la ley nosotros no estamos inventándonos nada y quien dice la verdad pues a mí no me da miedo ir ni a Bogotá ni a Medellín ni a Barranquilla ni a ninguna parte esto dos más dos es cuatro en Cali en París en Nueva York en Rusia y en Bogotá obviamente también muy bien la explicación muy concreta muy clara al respecto de la demanda que ha llevado por 15 años el doctor Tomás Fajardo a los fondos de pensiones o mejor a los administradores de los fondos de pensiones muchas gracias doctor por esta esta aclaración y segundo nuestros afiliados un grupo más o menos de 200 o algo más de personas le dieron poder a usted para entablar un requerimiento a la gobernación por la homologación y nivelación salarial que se dio en el 2009 por parte de la gobernación con los recursos que le correspondía a los trabajadores el año pasado salió un fallo a favor de los trabajadores y en este en este momento cómo va el proceso el proceso de la homologación en el que usted me está hablando bueno en eso es importante porque hay muchas cosas que me ha tocado hacerles claridad que mi trabajo consiste en no encobrar la homologación eso lo hacen otros abogados regularmente que trabajan en el ámbito laboral en las demandas ordinarias yo no trabajo sino acciones de grupo entonces en qué consiste mi actuación allí en ese proceso de pago de la homologación se cometieron muchos errores hay plata que se dejó de pagar y hay dinero que se cobró en exceso se pagó de más hay dinero por ejemplo que fueron a parar fueron a parar como honorarios cuando ni siquiera han entregado poder por ejemplo este es un caso hay otros que están mal clasificados bueno en fin el proceso tuvo unos errores y todos esos errores que se que se causaron pues eso es cuantificable económicamente el hecho de que a mí no me paguen completo o me paguen de menos o me cobren de más pues eso tiene unos efectos una cosa es la plata que le correspondió por la homologación eso ya es un trabajo propio de la justicia laboral o contenciosa ordinaria pero toda esa plata que se pagó de más la pierde el departamento o que pasa con ese dinero no ya ese dinero ya lo miraremos en el proceso que alternativas moveremos entonces en ese orden de ideas hay hay temas tributarios allí por ejemplo hay temas tributarios con la gente hay gente que se aparece reportada ya y toda cosa entonces esa es mi labor mi labor es recoger hacer un barrido en ese tema no intervenir en las actuaciones de otros abogados ellos allá presentan sus recursos unos ganaron otros perdieron otros están peleando el reajuste eso es propio de ellos lo mío es de todo el proceso que se puede cuantificar como perjudicial al patrimonio de quienes participaron en él eso es todo ¿ese el bitico va a llegar rápido? no no en temas jurídicos es muy difícil hablar de tiempo yo nunca hablo de tiempo simplemente yo doy explicación de mi trabajo entonces para eso había que acreditar una documentación que no la teníamos ni la gente la tiene Heriberto sabe que ni el sindicato la tenía ni la gente menos y entonces comenzó lo de siempre la demanda que ganamos en la gobernación duramos recogiendo duramos recogiendo los 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 documentos como dos años y medio y aquí no ha sido menos aquí en más de tres ocasiones nos devolvieron las solicitudes aparte que nos demoraban ¿no? lo que no entienden ellos es que si están ante un abogado constante algún día tienen que aparecer yo no me preocupo la gente es la que se preocupa ¿no? y mire y es que ya casi y presionan no, no, no en esto tienen que llenarse de paciencia porque no conozco el primer abogado que quiera que se le demoren los procesos pues ¿cómo se le ocurre si yo yo vivo de eso? no pero tampoco me puedo evocar a lanzar una demanda sin tener todos los deportes ¿para qué? yo tengo que tener paciencia tocar aquí tocar allá mirar esto es lo primero que hago es lo de ley luego comienzo a buscar los documentos que ahí están ¿cómo? eso es parte del secreto del chef entonces efectivamente en estos momentos y no hace mucho hace por ahí unos dos meses eso fue para julio por fin terminamos de recoger toda la documentación yo creo que empezando agosto lo que pasa es que yo estuve incapacitado como un mes pero entonces llegó agosto y y estuve incapacitado pero ya nuevamente estoy en actividad y entonces en estos momentos ya con esos documentos vamos por fin a proceder a realizar la cuantificación de cuáles fueron los perjuicios que nos lo ocultaron claro al ocultar los documentos nos ocultan valores nos lo ocultaron las razones no sé o si sé pero pues eso queda en el corazón de cada cual y entonces ya en estos momentos estamos en el tema de liquidación de perjuicios en el instante ya por lo menos saltamos ese muro ese ese búnker que estaba ya entramos ya afortunadamente entramos y tenemos toda la llave en la mano ahora paso dos estamos haciendo las liquidaciones detalladamente y una vez tengamos las liquidaciones evidentemente estaremos dándole la información a la gente a través de Heriberto Pérez y su organización estaremos dándole la información que le corresponde a cada uno a nuestro modesto saber entender allí les explicaremos de qué fue que nos apersonamos en ese tema de perjuicios y a partir de allí también ya teniendo en la mano cada uno de los rubros si sabemos el camino que debemos seguir en general yo sé dónde tengo que ir pero específicamente de acuerdo a los montos ya del lugar donde sé que tengo que ir de la jurisdicción que tengo que tocar de los pasos administrativos que tengo que ir ya con los rubros si sé exactamente y eso ya me da una idea de temporalidad y me da una idea de los pasos a seguir porque no es lo mismo cobrar una cosa que cobrar otra correcto a mí me gusta esta entrevista porque aquí se da claridad frente a los procesos que lleva el doctor Tomás Fajardo queda claro de que son dos procesos totalmente diferentes uno sobre los fondos de pensiones o los administradores de la plata de los fondos de pensiones y dos en contra o contra la gobernación por mal liquidado la homologación y nivelación salarial de los administrativos del año eso ocurrió en el año 2009 el proceso tiene que tener claridad todos los que le dieron poder que son más de 200 vuelvo y repito que tiene que tener paciencia porque demandas contra el estado pues son lentas pero el paso que da el doctor Tomás Fajardo es muy seguro y además esto requiere minucias de que le corresponde a cada uno o sea se le va a dar una liquidación de lo que le corresponde y además compañeros y compañeras es claro de que esta demanda está iniciando a partir de los compañeros que le dieron poder al doctor Tomás Fajardo pero que finalmente podrá incluir a todos los que le pagaron en el 2009 que corresponden a los trabajadores que venían de la gobernación y pasaron al municipio muchas gracias doctor por esta claridad y creo que esta entrevista la hago porque tengo asamblea de afiliados aquí en la ciudad de Cali para el 21 y usted no se encuentra en la ciudad entonces le pedí el favor que por lo menos diéramos esta información en vivo y en directo estaremos atentos para que ese día en la asamblea de afiliados poder dar esta información muy concreta muchas gracias doctor bueno muy amable un saludo a todos y realmente aquí se trabaja son demandas muy complicadas no es lo mismo reclamar yo ganaba tanto me pagaban tanto resto aquí resto acá de mando y entonces eso tiene cuatro audiencias y es trabajador oficial o simplemente una acción contenciosa esto es distinto esto es una acción de perjuicios hay que buscar documentación muy precisa hay que tener unas connotaciones muy exactas nos vemos expuestos a que nos nieguen información y entonces depende de la habilidad del abogado como la consiga por eso por eso son demandas que se demoran regularmente yo he tenido la suerte de tener mucho éxito en esas demandas pero mis demandas son demoradas y son demoradas por eso pero también vamos con unos soportes muy firmes demoradas progresivas exacto vamos con soportes muy firmes y pues gracias a Dios hemos tenido una buena respuesta de manera de que no se preocupen que yo sé hacer buen uso del poder que me entregan y obviamente sé que hay que trabajar y yo trabajo todos los días tengo mi programa y sé que tengo que hacer por el uno que hacer por el otro de manera que no no hay lugar a desesperarse no ni mucho menos a reclamar en términos descorteses lo que se está haciendo porque esas son acciones complicadas no son acciones tan sencillas como las ordinarias hay gente que le dice a uno no es que yo demandé y se demoró tres años bueno una acción de grupo se puede demorar veinte claro que los veinte años te va corriendo el taxímetro entonces como pueden ver no son fáciles pero pues ese es mi trabajo yo me especialicé en eso y y ahí hay mucha platica que es que es en el suelo que la gente no la ve esa es la que yo recojo una parte para ustedes y otra para mí que tengan un feliz día que la gente no la ve